Mi nombre es Antonio Steven Rodríguez, hoy viene a ser un traspaso de huellas, relativamente el proceso es rápido, espero que estos operativos sigan fluyendo a nivel nacional y para que los transportistas puedan agilizar cada uno de sus trámites. Agradecida con la atención que he recibido el día de hoy, vine a la jornada de actualización de huellas del transporte público y aproveché el servicio que tienen de asistencia de salud. Yo me pertenezco a la línea La Castellana, me parece que estamos a un buen precio, son accesibles los precios.